El Viernes Más Buenas noches señor alcalde Que es de la forma que saludamos Pues al primer edil, buenas noches señor alcalde Buenas noches Paco Bien, una semana más aquí acompañándote en este programa Se le hace muy largo, muy corto Yo sé que soy un poco recurrente en esto Porque yo tengo la sensación Y nada más que estoy un ratito con usted los miércoles O sea, lo que me toca, alguna rueda de prensa Pero vamos, no muchas Como que esto, pues dice Que se pare un momentillo que me quiero bajar un momento Y luego retomo No, no, se me hace corto Porque a veces tenemos tantos temas de los que hablar Que pasa los 35 minutos muy rápido Me refiero también al programa, bueno, y a la semana Bueno, a la semana en general, sí La semana esto es un cohete Están pasando los días rapidísimo También porque tenemos una agenda muy apretada Muchas citas, muchas reuniones Y mucho trabajo por delante Y cuando estás completamente entretenido haciendo cosas El tiempo vuela La gente en la calle le para, le dice Se acuerda de saludar a todo el mundo el otro día No, sí, me hizo gracia Tiene usted que saludar a todo el mundo, hombre Bueno, es una anécdota que me acabas de contar De que alguien se enfada porque parece que pasó Y no le saludo, ¿no? No le saludo, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, habrá sido un despiste De siempre, no ahora que soy político De siempre me ha gustado saludar a las personas que conozco Y cuando voy por la calle me gusta saludar A mis amigos, a mis vecinos y a la gente que conozco Se puede pasar a alguien Claro Pero vamos, que es de entender, creo yo, ¿no? Sí, hombre, claro Si no, imagina usted ¿Qué haría los americanos? No, en el Arroyo de la Miel Le voy a explicar, si me lo permite Además, como hemos creado este tipo de diálogo Pues yo creo que no le va a importar a usted, alcalde Donde está el kiosquillo Al lado de, sí, donde la Rotonda Un poquito más avanzada En el Parque de Pocoyo Pues hay un grupo de mayores De verdad que gente muy sabia Que de aquí uno de ellos, Antonio, que le saludo Que yo sé que nos está viendo Yo lo llamo el Sanedrín de Arroyo de la Miel Porque son gente mayor, muy sabia, muchos años Y que te cuentan muchas cosas del pueblo Y uno de ellos, estuve una reunión donde acudió usted Y usted se ha olvidado saludarlo Bueno, pues no lo sé Yo decirle a Antonio, si me está viendo Que cuando me vea, si no le saludo O que me tire de la oreja O una pata a la espinilla Por cierto, esas cosas lo veo rápidamente Me puede pasar A veces va uno pensando en mil y una historias Y va preocupado de algún tema Pero intento saludar a todo el mundo Pero que entiendan que es humano Que no me lo tengan en cuenta A usted eso de la sencillez De acercarse con la gente y tal No le cuesta trabajo Va un poco con su carácter Me da energía Al final uno va absorbiendo la energía De la gente y el cariño Y sobre todo que si quieres saber realmente Lo que pasa en tu municipio, en tu pueblo Tienes que estar en contacto con la gente Si miras, es una cosa que pesa mucho Encerrarme en el despacho de la alcaldía A gestionar Porque todos los días hay que firmar Un montón de documentos Hay que iniciar un montón de expedientes Y a veces se me va la mañana allí metido Y me duele Me duele porque me gusta estar en la calle Pero tengo que buscar ese equilibrio Entre gestionar Y entre estar con los vecinos Y escuchar de primera mano sus problemas El otro día Ya que estamos en este plan Alcalde Y he visto el hueco Y me voy a tirar Y yo no creo que le moleste Hablando de vecinos Que uno va por la calle Y como de vez en cuando Nos sentamos aquí Pues Oye, usted que está con el alcalde ¿Por qué no le pregunta? Que parece ser que el edificio Diorama, no me equivoco Una señora que se llama Loli No creo que le moleste Es una peluquería No digo a ella Y por lo visto Las plantas le tapan el negocio Y que hombre Que a ver si el alcalde le hace algo Bueno, en este caso Me imagino que será lo Bueno, sí Qué cosa más sencilla Más coloquial y más bonita Fíjate, ya Ya aquí hay que tomar nota Y habrá que decirse Al concejal de Parque y Jardines Pero con el servicio De jardinería Del ayuntamiento Ocurre un problema Un problema Bueno, en realidad No es un problema Resulta que la empresa Encargada de gestionar Los parques y jardines En el municipio Que es una empresa privada Que lo que tiene Es una subcontrata Del ayuntamiento Una concesión Una concesión administrativa Finaliza contrato A final de este año Y llega a una empresa nueva Esta empresa Pues bueno Lleva durante los últimos años Renovando De urgencia Que es como se le llama Porque no salía delante Un pliego En el que se contratase Con nuevas condiciones A una nueva empresa ¿Qué ocurre? Que la empresa que se va Pues bueno Ya dejó de invertir Hace bastante tiempo En maquinaria En medios En uniformes El capital humano que tiene O lo personal que tiene Es el justo Entonces bueno Están un poco ya De retirada De retirada Eso no justifica nada Pero No es profesional No es profesional Bueno Ellos hacen su trabajo Pero no tienen el mimo O el cuidado Que tendrían El mismo celo que antes Efectivamente Entonces yo le digo A mi vecino Que tengan un poco de paciencia Que antes del primero de año Estoy seguro Que la nueva empresa Tomará la rienda Y lo primero que le hemos exigido Es una inversión En vehículos En maquinaria En herramientas Y bueno Vendrán con mucho más ánimo Con mucho más cariño Y los parques y jardines Volverán a recuperar El esplendor Que se merecen En un municipio Como el nuestro Pero entiende además Es algo humano Cualquier empresa Que sabe que le queda un mes Trabajando en un sitio No pone el mismo empeño En desarrollar su trabajo Pero cumpliré Que cumpliré Hasta el último día Alcalde Bueno cumpliré Que cumpliré Hasta el último día Pero entiende Que la inversión En maquinaria Cuando ya se está acabando La legislatura Si no salgo Pues ya Cumpliré Que cumplir Pero siempre se cumple más Cuando Hay un horizonte por delante Claro Entonces con esto No quiero decir Que no estén haciendo Su trabajo correctamente Al contrario Están trabajando Pero no es lo mismo Trabajar con una maquinaria Que tiene ya 10 años Que está ya completamente amortizada Que trabajar con una maquinaria Recién comprada Y la empresa que entre Pues va a invertir Va a invertir Pues nada Que cuando vaya la semana que viene Por el centro del pueblo Y me cuenten cosas Pues yo se las transmito Bueno no Totalmente Hombre Totalmente Es un poco la idea A mí también me preocupa El estado de determinadas cosas En el municipio Y es bueno Que se lo cuenten a usted Y que me lo digan a mí Bueno Yo porque casualmente voy No tengo la obligación Pero en cualquier caso Alcalde Lo esencial de esto Porque también Aunque son cositas pequeñas Pero son detalles importantes Porque detalles Detalles, detalles Se hace una ciudad ¿No? Totalmente Y aquí hay mucho que recuperar Mucho tiempo perdido ¿No? Porque es verdad Que hubo una inestabilidad política En las últimas dos legislaturas Y eso ha hecho Que muchos proyectos Se hayan quedado en el cajón Que no hayan salido Ahora tenemos la oportunidad De volver a recuperar Ese tiempo perdido Pero necesitamos Que nos dejen trabajar Necesitamos Un mínimo de tiempo Para poder demostrar Que somos capaces De gestionar este municipio Bien, Almadena Una ciudad Que son tres núcleos Eso a veces Cuando se pone en marcha algo Lo hace un poquito complicado Pero de todo cuestión Depende de empeño ¿Verdad dónde ve alcalde? Voy a ir muy cerquita de la playa Sí Dada la cercanía Con otros municipios Por ejemplo Con el de Fongirola Que sabe usted Que yo voy Y vengo mucho a Fongirola El poder ir Y volver andando Cerca de la playa Y si te puedes hacer Cama al agua Sin que te mojes Puede ser un auténtico Lujo Y un gran atractivo Me refiero A la senda litoral Correcto Un tema que ustedes Bueno pues Han tomado también la rienda En ese caso Creo que se inició algo Lo retoman En cualquier caso Cómo se está avanzando Y qué me puede contar Vale, bueno en eso Quiero ser muy claro La senda litoral Es un proyecto De la Diputación Provincial De Málaga Que ayuda a todos los municipios Y en este caso Pues lo que quiere establecer Es una franja costera Que recorra Todo el litoral malagueño Nosotros En la anterior legislatura A la anterior corporación Diputación Les dio 500.000 euros Para acometer Una parte de esa franja litoral En Benalmádena Y esos 500.000 euros Hoy por hoy Los hemos perdido Tenemos que devolverlos Porque el anterior gobierno municipal No fue capaz De finalizar en plazo y forma Ese tramo De la franja litoral Y esa es la parte Que los vecinos ven Cuando van a la zona De Torrequebrada Y ven un paseo marítimo A media Sin terminar Y es que está sin terminar Porque la anterior corporación La anterior alcaldesa Paloma García No fue capaz De terminar ese proyecto Nosotros ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos llegado Al gobierno Nos hemos ido a la Diputación Y le hemos dicho Que queremos recuperar ese dinero Para terminar esa obra Estamos viendo las posibilidades Que tenemos Para que no ocurra igual Que con la Casa de la Cultura Que hayamos perdido ese millón de euros Es lo que le quería decir Pare un momento alcalde Pero no solo eso Es importante Perdona que le interrumpa Y lo hago adrede El inciso Es decir Lo que nos están viendo Que eso que ha ocurrido Con el centro electoral Es lo mismo que ha ocurrido Con la Casa de la Cultura Si tienes un plazo Para hacerlo Si en ese plazo no lo haces Tienes que devolver dinero Entonces nosotros Desde el primer momento Que hemos llegado Hemos intentado Volver a recuperar esos 500.000 euros Hemos puesto encima de la mesa Que somos el municipio costero De Málaga De la provincia de Málaga Que menor inversión ha tenido En la franja litoral Y la senda litoral De la anterior legislatura Y que para este año Queremos compensar ese déficit Con el resto de municipios Entonces ellos nos exigían De la Diputación Bueno pues presentarnos los proyectos Sobre cómo queréis Que transcurra la senda litoral A través de vuestro municipio La sorpresa fue que no había nada hecho No se había avanzado absolutamente nada Y tengo que decir con orgullo Que en tres meses Y en esto tengo que darle las gracias Al concejal Joaquín Villazón Y al concejal Óscar Ramundo Porque ambos Uno desde la oposición Y otro desde el gobierno Se han puesto a trabajar codo con codo Porque creo que además Es un ejemplo De trabajo y de oposición constructiva Para desarrollar En solo tres meses Todos los proyectos Que necesitamos para la senda litoral De hecho Ayer mismo me reuní Con un importante hotelero Del municipio Le enseñé el proyecto Y estaba alucinado Dice Esto en tres meses Habéis sido capaz De trazar Y de hacer los proyectos Para toda la senda litoral Que si me hiciste el hotelero Yo no me voy a enfadar Bueno, sí, lo digo Eran los hoteles Peñarroya Entonces pues estaba sorprendido De cómo habíamos avanzado Sí, porque la zona de ellos Eso también Ahí discurre una parte De esa senda litoral Entonces ese proyecto Ya está redactado Necesitamos los permisos De medio ambiente De playas Para acometer las obras Y luego necesitamos Que Diputación Para el año 2016 Nos incluya En esos presupuestos Que van a aprobar El dinero Para acometer esas partidas Y parece ser que Por parte del presidente De Diputación Elías Bendodo Existe un compromiso De momento En incluir Partidas presupuestarias Para acometer la senda litoral Pero lo que quiero poner en valor Es el trabajo Que han realizado Mis dos concejales Que en solo tres meses En el gobierno Y en la oposición Trabajando conjuntamente Hemos sido capaces De sacar adelante La redacción De los proyectos De la senda litoral Que en tres años No había sido capaces De poner en marcha El anterior gobierno municipal Entonces me parece Que es importante Que lo diga Y que lo ponga en valor Está yendo usted Mucho a diputación Últimamente Tengo que ir Donde haya dinero E intentar sacar Lo mejor para mi municipio De hecho Siempre he creído Que la función De un alcalde Y se lo digo A mis concejales Es el embajador Que tiene que ir A pedir a todos lados Entiendaselo de pedir Efectivamente De negociar Mediar Sí porque Cuando yo mando Un concejal A la delegación De salud O a la delegación De medio ambiente No le van a atender Igual que si va Un alcalde Yo por eso Siempre critiqué mucho Cuando Paloma García Mandaba a la concejala Yolanda Peña A la delegación De educación Para pedir Que se hiciese Un instituto En Benalmádera No es lo mismo Que cuando sea El alcalde Tiene que ir al alcalde Ese cargo es Sí eres el embajador De tu municipio Eres la máxima autoridad Y te reciben Con ese sentido Con ese protocolo Que se merece La máxima autoridad De un municipio Y le está recibiendo Muy bien Elías Bendodo Entonces Bueno me está recibiendo Bien Elías Bendodo Me están recibiendo bien Los delegados De la Junta de Andalucía Me están recibiendo bien En Costas En el Ministerio de Hacienda Sí pero bueno Perdona que yo como tengo que hurgar Donde yo entiendo que tengo que hurgar Que le atienda a alguien De alguna delegación Por aquello de que es un topicazo Que cuando eres del mismo partido Parece que hay mejor entendimiento Pero que me costa O al menos a mí me ha llegado información Usted me desmiente Se me equivoco Sí Que con el Elías Bendodo Hay como diríamos En la calle Muy buen rollito Vamos Que hay una buena sintonía Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora A ver el día Que lleguen los caramelos Lo abramos Si hay caramelos o no Hasta ahora existe Una lealtad institucional Un buen plan Entre ayuntamiento Y diputación Que creo que es como tiene que ser Tiene que ser así Creo que tiene que ser así Hasta ahora la existe Y espero Que esa lealtad institucional Continúe toda la legislatura Bueno alcalde Y esto de la senda electoral ¿Cuándo vamos a ver que ¿Cuándo vamos a ver algo? Los plazos Bueno si Es lo que usted pueda Si fuéramos El gobierno anterior Ya hubiéramos puesto un cartel En la playa Diciendo que Le hemos conseguido Irónico no No, no No quiero vender la tienda De logo antes de cazarlo Que me parece muy bien Los plazos son Nosotros tenemos los proyectos redactados Vamos a pedir esos permisos En costas y en medio ambiente Entiendo que esos permisos Pueden variar De tres meses A nueve meses Pero El paso fundamental Es que Diputación Incluya ya los presupuestos Para el año 2016 Las partidas presupuestarias Necesarias para acometer Esa infraestructura Quiere decir Que si Diputación en 2016 Nos mete ese dinero Nosotros recibimos ese dinero Licitamos Y calculo que Final de 2016 Principio de 2017 Podremos empezar a acometer Ya materialmente Esa senda litoral Que transcurre por Benalmadena Es decir alcalde Que los vecinos de Benalmadena No solo tenemos que estar atentos De los presupuestos Que usted tendrá que hacer Sino también atentos Y vigilantes Con los presupuestos Que haga Diputación Totalmente Pero además Que si es un programa Y ahí sus compañeros de partido Me imagino Pues que también estarán Un poco al tanto Lo que pasa es que eso Una vez que se publica ya Bueno, estaremos todos al tanto Y cada uno tirará para su municipio Por eso existe un programa De concertación Donde se reparten De forma equitativa Pero luego existen Otro tipo de fondos Que son los incondicionados Que se reparten De forma discrecional Yo ahí espero Que no haya una ventaja Respecto a los ayuntamientos Que son del mismo signo político Que el presidente de Diputación Sino que a todos Nos traten Por igual Sobre todo cuando ya Se han mandado esos contactos Esa declaración de intenciones Hoy por hoy creo En la lealtad institucional De Elías Bendodo Lo digo abiertamente Creo que Creo que va a hacer bien su trabajo Espero Lo que yo decía Hice buen rollito Esperemos Permítame un poco Ese lenguaje coloquial Reuniones Tema importante La sanidad Se ha reunido también usted Con la delegada de Sanidad Con la delegada de Sanidad Y asuntos sociales ¿Qué le ha pedido? Bueno pues Lo mismo que hemos estado haciendo Con otros delegados De la Junta de Andalucía Poner encima de la mesa Los temas que vamos a tratar Durante esta legislatura Nosotros tenemos un modelo de ciudad Tenemos un proyecto Y ese proyecto En lo que concierne A la delegación De salud Y asuntos sociales De la Junta de Andalucía Ya lo hemos puesto encima de la mesa Hemos hablado Del salario social Hemos hablado De las líneas de financiación Para proyectos Como el de AFAP Por ejemplo El de Alzheimer Hemos hablado De la concesión De subvenciones A colectivos sociales Hemos hablado Por ejemplo Del tema de Sarto Requebrada De ese geriátrico De esa residencia Que parece Va a cerrar sus puertas Y que tiene convenio A las plazas Con la Junta de Andalucía Yo aquí ya quiero aprovechar Para hacer un llamamiento Ya lo hice En la entrevista De la semana pasada Por favor Pero decirle a los vecinos Que estén tranquilos Que la residencia Sarto Requebrada Está construida Sobre un suelo municipal Un suelo municipal Para equipamiento social Y que solo tiene fin ¿Y si eso volvería? Entiendo Que no va a volver Porque lo lógico Por parte de una empresa Que tiene una concesión A 75 años Y que ha hecho una inversión De 2 millones O 3 millones de euros En construir Esa infraestructura Lo lógico es que Si para ellos No es negocio Y se tienen que ir Que intenten Que otra residencia O de la geriatría O otra empresa similar Se haga cargo De la concesión Y no perder Su rogar la otra Claro efectivamente Entiendo que van Por ahí los tiros Pero si no lo hicieran Porque claro Perdón alcalde Que hay que entender Que ese terreno Tiene ese Ese uso social Uso social Ahí no hay otra Yo he escuchado rumores Porque hemos dicho Cuando vas por la calle Los vecinos Pues me han dicho Que van a construir Un hotel para alemanes Para nada Eso es falso Eso es un rumor Infundado Con muy mala idea Eso va encantado Que sea un centro geriátrico Es para lo que es Evidentemente Si esta empresa Al final Decide irse No paga su canon Y no encuentra A quien se subrogue Ese edificio Retorna Al ayuntamiento Y ya veríamos Imaginaros Un ayuntamiento Con un edificio como ese Pues podíamos darlo A asociaciones A colectivos Todo relacionado Con el tema social O volver a sacar Esa concesión Para que acude A otra residencia A otra geriatría Entonces bueno En ese aspecto Estoy tranquilo Me preocupa más El tema de las plazas Conveniadas Sí De gente Sus padres Sus familiares Que son en Benalmádena Lo mismo que estén aquí Que tengan que ir Bueno porque está Cerca de tu casa Claro Y sobre todo Porque esas plazas conveniadas Se obtienen a través De un concurso público Con la Junta de Andalucía Y bueno Hoy en día Esas plazas conveniadas Son propiedad De Sartorrequebrada Entonces bueno De Sartorrequebrada No de Sar Que es la empresa Que si Sar se va De Benalmádena Pues esas plazas No estarán en Benalmádena Entonces pues sí Intentaré Que es lo que hemos intentado Hablar con la delegada de salud De qué forma podemos compensar Ese déficit de plazas conveniadas La verdad que la reunión Fue muy interesante Y espero que en los próximos meses Podamos avanzar Algún tema más Yo sé que usted no me lo va a decir Pero yo se lo voy a preguntar Dígame ¿Hay sabe ya de alguna empresa Que esté interesada En quedarse con...? Bueno Tiene bastantes novios Tiene bastantes novios Bien Es decir Que podemos estar tranquilos ¿No? La verdad que Bueno Me parecen muy prudentes Sí Pero bueno Te digo sobre todo alcalde Porque Vimos en un sitio Donde afortunadamente Una vez que ya nos dijeron Que no iban a sacar gas Pues donde el medio ambiente Es muy importante Entonces Respiramos con tranquilidad Efectivamente Quiero decir que bueno Que es una zona muy residencial Donde muchas multinacionales Dedican a la geriatría Que tiene mucho que avanzar todavía Aquí en España Que trabajan en Europa Tienen sus ojos puestos En la Costa del Sol Y quizás bueno Pues ese trocito A lo mejor hay alguna Digo yo Por aquello que uno conoce Lo que ocurre aquí Sí Sí hombre Tenemos buen clima Y dicen que Europa Está envejeciendo Y que hay muchos jubilados alemanes Pues mira El sitio perfecto para venir Es ver al mar Y ya está Porque eso también Y que venga con dinero A gastar aquí Efectivamente Puesto de trabajo Alcalde Temas importantes todos Por supuesto Pero a la hora de hacer algo Cuando se va de la mano De comerciantes En este caso también De la oposición Se han sentado todos En una mesa Y sobre todo Para hablar De la mesa del comercio Y en este caso Y la mesa del comercio Ahora parece ser que Uno de los temas prioritarios Es Ocupación y vía pública Totalmente Mira eso Tuvimos la primera mesa De comercio Hubo una primera en julio Donde Acercamos postura Y un poco planificamos Cómo iban a ser Este tipo de reuniones La primera oficial ¿Esto alcalde Estaba ya antes O es algo que usted ha implantado? No, esto es algo totalmente nuevo Lo ha implantado usted O su equipo de gobierno Una mesa sectorial participativa Este gobierno Sí Tuvimos la primera mesa oficial La semana pasada Donde nos reunimos Diversos colectivos Incluso dimos cabida A algunos miembros De la oposición Como algunos partidos Como Ciudadanos O el Partido Popular Que son mayoritarios De la oposición Y bueno Trabajar conjuntamente Buscar fórmulas Junto a los comerciantes Y empresarios Para dinamizar Comercialmente El municipio La primera reunión Servió más bien Como terapia Porque tenían Muchas cosas guardadas Esa toma de contacto Esa toma de contacto Efectivamente La mesa que tuvimos ayer Servió para trabajar Y para presentar las bases Y creo que ha sido Bastante productiva Entonces sobre la mesa Pusimos el borrador De lo que será La nueva A ver, lo diré La nueva ¿Consejo? ¿Reunión? Se me ha ido la La ordenanza La nueva ordenanza La que regule La que regule Efectivamente Se me ha complicado Bueno, siempre se había Hecho unilateralmente Por parte del ayuntamiento Y nosotros queremos Que una ordenanza O ir a todos O ir a todos Que todos propongan Y esa ordenanza Tiene que ser El marco Sobre el que se asiente El comercio en Beral Madera Si queremos terrazas O no queremos terrazas Si queremos toldos De tal o cual color Si queremos sillas De tal o cual tipo Si queremos regular escaparate O no queremos regular escaparate Tiene que haber Cierta uniformidad En el comercio Una ferida de criterio Totalmente ¿Por qué? Porque cuando vas a Calle Larios En Málaga O vas a Fongirola Te encuentras cierta dinámica Cierto dinamismo Una armonía En el ambiente del comercio Bueno y que eso también va Muy aparejado Del futuro centro comercial abierto ¿No? Claro Entonces todo va Más o menos engranado Relacionado Claro, claro En esta ordenanza Pues ya no solo Vamos a abrirle La mano a todos los comerciantes Y empresarios Incluso a los partidos políticos Para que aporten Sino que además Vamos a establecer Tres marcos Sobre los que trabajar Que va a ser La zona turística A costera Como puede ser Puerto Marino Paseo Marítimo La zona de ciudad Como Arroyo de la Miel Y la zona de pueblecito Con encanto Como puede ser En Beral Madena Pueblo Y para cada zona Va a existir Una ordenanza específica De tal forma Que cuando alguien Quiera abrir un comercio En Beral Madena Restaurante O cualquier tipo Ejercer cualquier tipo De actividad Y pase por apertura Le van a dar Los condicionantes A través de esa ordenanza Pues mira Usted quiere abrir Pues mira Tiene que poner Una puerta Tanto por cuanto El color tiene que ser este No puede poner parasoles Puede o no tener veladores En fin Vamos a crear unos criterios Para que la ciudad Se muestre de forma uniforme Alcalde Muy hábil Si Si algún día veo tal Creo que le voy a decir Pues muy poco hábil Todo esto que usted me ha contado Está implicando a todo el mundo Cuando se centra el mundo Los que están en la mesa Pero que tiene que ser así Bien Entre todos quiere usted Que se quiera hacer Un modelo de ciudad Totalmente Un modelo de ciudad Donde todo el mundo Se implique Entonces Salga la ciudad Que salga Será culpa de todos O razón de todos Bueno Vamos a ver No tiene que salir mal Entenderme No Quiero decir Quiero decir He preguntado mal A ver si aprendo Después de tantos años Que si se consigue Un consenso entre todos De una determinada ordenanza Donde todo el mundo Ha dicho De acuerdo Esta es la ordenanza Que queremos Luego ya Que conste que se ha hecho Entre todos Hablando con la presidenta De la CEP De la Asociación de Comerciantes Con Rosa Es que yo creo que Nadie mejor que ella Conoce las inquietudes Del comercio en Veralmadena Por ejemplo Entonces Tengo que escucharla Claro Ella tiene que aportar ¿De qué me vale Que mi concejala de comercio Se me encierre en un despacho A hacer una ordenanza Con los técnicos? Esto es lo que hay ¿Para qué? Si luego a lo mejor No va a estar en consonancia Con lo que piden los... Claro Pues tengo que escucharlo A los empresarios del puerto Pues hay que escucharlos A los hoteleros Pues hay que escucharlos A los partidos políticos Pues el que quiera aportar Estamos abiertos Por eso le decía Que entre todo eso Una forma de hacer modelo de ciudad Efectivamente, hombre Nos vamos a aceptar chorradas Todo lo que se proponga Tienen que ser cosas serias Responsables Y que redunden en el beneficio Del comercio en Veralmadena Entonces yo creo que vamos Por un buen camino ¿Y la siguiente reunión? Para la semana que viene No, para el día 23 Vamos a tener tres reuniones En un mes Sí, porque se está viendo trabajo Se está avanzando Y quiero cuando La cosa se calienta Y la gente tiene ganas De sacar cosas adelante Hay que sacarlo Hay que aprovechar el impulso De todas formas Y esta ordenanza Hombre, sabemos que en verano Ya el tema baja un poco Ya está lista Para el verano que viene Sobre todo en el tema De venta ambulante Pues ya empieza Claro, eso es otra de las cosas Que hablamos ayer En la mesa de comercio Que fue la venta ambulante La planificación que vamos a tener Para luchar contra la venta Ambulante ilegal El próximo año Y la recogida de basura En el entorno del puerto deportivo Zonas turísticas Arroyo de la Miel Y Veralmadena también La limpieza del municipio Implicar a todo el mundo En que la limpieza del municipio Es responsabilidad de todos Y esos temas Planificándolos ahora Llevándolos bien amarrados Y bien trabajados Cuando llegue el verano Tenemos el 50% Del trabajo hecho El otro 50% Será que los vecinos Cumplan con esas ordenanzas Y que al final Mantengamos limpia nuestra ciudad Yo creo que es importante Planificar Estaremos atentos En diciembre hay elecciones Totalmente ¿Sabe usted, no? Sí, algo he escuchado No, bueno ¿Sabe usted? Lo que pasa, claro Además Ya le tiran Bueno, sus compañeros de Málaga Con muy mala idea Mariano Rajoy Porque es el día de mi cumpleaños ¿Ah, sí? Y voy a tocar Es el 20 de diciembre Bueno, ya lo apuntaremos en la agenda A ver si nos invito a usted un café No, hombre, no Bromas aparte Alcalde Llegan elecciones O sea Se anuncian Y empiezan a salir proyectos Sí Que quizás se han vendido más de una vez Se han tocado más de una vez Yo no digo que no se vayan a hacer Pero quizás a la población Dicen, bueno Ahora llegan las elecciones Y ahora es cuando me vuelven a recordar esto Que quizás tenía que haber estado hecho Hace tanto tiempo En este caso Merfero, bueno Los anuncios que se están haciendo Por parte del Partido Popular Con el APA Del tren en Arroyo de la Miel El otro día me hacía gracia Escuchar a A la exministra Celia Villalobos ¿No? Porque ya ha venido dos veces Vino la primera vez Con el kilómetro 222 Normal A volver a anunciar Que antes de final de año Comenzarían las obras Creo que dijo el Partido Popular ¿No? Del tema del kilómetro 222 Claro Esto me suena Que en octubre se licitarían Y que antes de final de año Empezarían a trabajar Exactamente Pero bueno Tienen que hacerlo Y nosotros tenemos que estar atentos Digo como medio de comunicación Vamos a A pensar que es cierto Yo el otro día Mira Nosotros llegamos a la alcaldía Y entre todo El trabajo que hemos hecho Hemos pedido Por activa y por pasiva Que nos enseñen el proyecto La reacción de ese proyecto Que hay Para el kilómetro 222 Y hemos hecho enmiendas Hemos presentado mociones Todo esto a Madrid Sí, efectivamente Para que la gente nos entienda Estamos presionando para Me gustaría ¿Qué hay del kilómetro 222? Y ese Bueno, mira Pedimos el proyecto Es un escrito Que nos respondieron Del Ministerio de Fomento ¿Y qué le dicen? Dice algo así Como que el proyecto Que está redactado Que con carácter general No existe prohibición legal De enseñárnoslo Pero que tampoco Existe obligación De enseñárnoslo Entonces nos quedamos Un poco con la cara partida Porque nos lo quieren enseñar O no nos lo quieren enseñar ¿Lo tienen hecho o no lo tienen hecho? Bueno, aquí dice Con carácter general No existe prohibición legal expresa En el sentido de no poder entregar un proyecto O sea, que podríamos Que no existe prohibición Que podríamos verlo Pero que tampoco existe obligación Tampoco tienen una obligación Entonces dice Bueno, me parece de broma Parece de chiste Que el Ministerio Te responda algo así O lo tienen hecho O no lo tienen hecho Se lo han enseñado No, no lo hemos visto Entonces es que no lo quieren enseñar Creo que la máxima autoridad Del municipio Más afectado por el kilómetro 22 Como mínimo Debería poder ver el proyecto Creo Ve usted alcalde Yo comprendo que usted sea alcalde Y yo aquí voy a empatizar Con los vecinos Y cuando ocurren este tipo de cosas Es cuando los vecinos ya saltan Y se ponen un poco críticos Y ya están cansados De los juegos Y los cruces que hay Entre un partido político y otro Porque al fin y al cabo Los perjudicados Son los vecinos de Benalmádena Y los que cada mañana O a cada tarde Cuando nos vamos venimos Tenemos que sufrir los atascos Entonces Lo que yo creo Pregunto Estar atento quizás usted A que llegue octubre Y ver que es lo que ocurre Octubre ya ha llegado Bueno octubre ya ha llegado Ya casi un tercio del mes de octubre Ya está consumido prácticamente Y alcalde Para que la gente conozca un poco La mecánica Cuando usted esto hace escrito Lo hace a través de sus compañeros De Madrid en el Congreso O esto usted directamente Como alcalde Esto fue nada más llegar Hicimos la petición A través del Ayuntamiento De Benalmádena Firmado de mi puñiletra ¿No? Como alcalde Pidiendo que se nos dejase ver el proyecto Porque además Tenemos interés Somos un municipio afectado Hoy en día Ese kilómetro 222 Es un tapón Para el desarrollo turístico Del municipio Necesitamos abrir ese tapón ¿Y qué puede haber Para que no lo quieran enseñar Si está? Que no lo tiene hecho Bueno, eso lo dice usted Bueno, no lo sé Vamos a ver Por lo mismo que no se ha terminado No sé, no lo sé Bueno, entonces que no lo vendan Que no digan que va a estar hecho Ojalá esté hecho Y por eso estamos presionando Constantemente Pero sinceramente alcalde Celia Bello lo dijo Que en octubre se licitaría Entonces no acabo el mes de octubre Vamos a esperar Bien Y que antes del final de año Empezarían las obras Con franqueza Una palabra que se utiliza mucho últimamente Sí ¿Usted quiere de verdad Que eso va a empezar Antes del final de año? Me reservo la opinión Vamos a confiar en que sí En que antes del final de año Sí, que en el fondo de todo Después de todo Ahí está ¿No? Liturgia aquí bélica Lo diríamos a base de papeles Confía usted en ellos Como nos vamos a ver toda la semana A final de año lo comentamos Vamos tomando el pulso de la actualidad Sí Pero me suena otra vez Que hay elecciones Hay elecciones En mayo Eran elecciones municipales Y ya Paloma García En enero decía Que se iba a empezar Antes de las elecciones municipales Evidentemente Llegaron las elecciones No empezó Y ahora hay elecciones generales Y dicen exactamente lo mismo Yo creo que es una estrategia política Bien Pero que en los tiempos que estamos Ya está bien de engañar al ciudadano Hombre, la verdad es que Los vecinos ya estamos hartos Y digo por vecinos Como presento en este caso De esos dimes y diretes Porque al final Lo que quieren A la gente Llega un momento de alcalde Y usted lo sabe también Porque ya es mayor de edad Y permítame esta forma de dirigirme a usted Le da igual como se llama el médico Lo que quieren es que le curran el resfriado Totalmente Y lo de la peadera o de arroyo de la miel Tres cuartos de lo mismo Tampoco se lo cree Bueno, es cierto que hay un proyecto de Renfe De modernizar De hecho, Pepe Ortiz Mi compañero en Torremolinos Lleva durante años pidiendo al ministerio Que se arregle la estación de Torremolinos Es que un discapacitado No puede acceder a la estación de Renfe De Torremolinos Porque no hay un ascensor Fíjate que cosa más simple En Belalmadena, gracias a Dios Lo tenemos Entonces parece que ya por fin Adif Va a hacer una inversión En toda la línea De cercanía Desde Málaga hasta Fongirola Y va a invertir en Belalmadena En Fongirola En Torremolinos Lo que me hizo gracia Fue escuchar a Cele Villalobos Diciendo que todo esto era Porque Paloma García Poco más o menos Que había ido allí insistentemente Y había conseguido Que se arregle toda la línea de Renfe Yo decía Que tiemblen los gaditanos Que estás capaz de llevar el tren hasta Cádiz Porque a este ritmo Pero es más Dijo a Cele Villalobos Una cosa muy graciosa Usted se divierte con esto un poco también Hombre A veces Algo así como era Era como decir Que el dinero no viene por la gracia de Dios Que el dinero viene Porque esta señora va allí A ver Vamos a ser serios El dinero viene porque hay unos presupuestos Y porque se ha planificado Esa modernización Pero al César lo que es del César Al final toca decir Que el escritinómero es de todos Alcalde Usted Cuando estaba en la oposición El puerto fue Lo tenía usted Vamos en el punto de mira Y fue uno de sus Caballos de batalla Porque bueno Porque usted entendió Que tenía que ser así Bueno Me parece muy bien Un gran despilfarro público Bien Bueno pues hace unos días El del Partido Popular Bueno pues Ha vendido como que allí Se ha hecho una brillante gestión Bueno Es un poco la estrategia Del Partido Popular En estos primeros meses De nuestra legislatura Pues prácticamente Todo lo que hacemos nosotros O ya lo habían empezado ellos O tenían en mente hacerlo O es gracia a ellos Si yo no llevo escolta Cuando voy por el centro de Arroyo a la Miel Y ahorro 200.000 euros A las alcas municipales Es porque Paloma Lo pretendía haber hecho Es como Siempre va un poco reafirmándose Y en este caso en concreto Pues me hizo gracia Que sacaran una nota de prensa En la que decían Que las cuentas del puerto deportivo Que tengo que decir Que se aprobaron esta semana Se aprobaron gracias al Partido Popular Y que habían hecho una gestión estupenda Y que por eso nosotros Las habíamos aprobado Mira Paco Esas cuentas se han aprobado Porque hace falta aprobarlas Porque si no No nos ingresan los 10 millones Desde el Estado En la participación de impuestos Del Estado Que tiene Benalmádera Todos los ayuntamientos Reciben un dinero Por parte del Estado Si tú tienes cuentas De alguna empresa municipal Sin presentar No recibes ese dinero Paloma García Galvez Tuvo la oportunidad De aprobar esas cuentas En mayo En mayo De este mismo año Y no las quiso aprobar Porque no tenía unanimidad Pero tenía mayoría absoluta Nosotros ayer Aprobamos esas cuentas Con mayoría absoluta No con unanimidad Porque tanto Lara Como Podemos El primero votó en contra Y el segundo se abstuvo Y yo no lo entiendo Porque nosotros aprobamos Esas cuentas Por responsabilidad Y porque existía Una auditoría Que decía que estaban Las cuentas aparentemente En orden Luego vamos a la auditoría De descubierto Y veremos Si realmente se ha hecho Una gestión apropiada Pero las cuentas Aparentemente están en orden Y porque si no las aprobamos No recibimos ese dinero Es más Estamos aprobando Unas cuentas De una gestión Que ni siquiera es nuestra Era la gestión Del Partido Popular En el año 2014 La presidenta De ese consejo de administración Era Paloma García Galvez Y nosotros le hemos aprobado Las cuentas Por responsabilidad Entonces que me venga ahora A decir Que gracias a ella El puerto tiene un super hábito O no Gracias a usted Tenemos 10 millones retenidos Por el gobierno de la nación Y es que se le tenía que caer La cara de vergüenza De salir a contar Esas cosas que cuenta La verdad es la verdad La verdad solo tiene un camino Y es que hemos aprobado Las cuentas de la gestión De ellos Porque necesitamos aprobarlas Para obtener esa pie Ese dinero tan necesario Para pagar Desde a proveedores Hasta nóminas Hasta servicios básicos Para el municipio de Bernal Madena Y así lo hemos hecho Por responsabilidad Para que se entienda De una forma coloquial Este municipio Tiene una circulación sanguínea Y entonces en el momento Que usted no aprueba eso Pues se puede crear Se atrofia Se puede crear un trombo Totalmente Un trombo Totalmente Entonces bueno Pues entendió usted Que ese trombo Había que abrirlo Darle salida Para que siga Ese riesgo sanguíneo Claro Que estamos hablando Bueno pues De los que lleguen De Madrid Nosotros aprobamos unas cuentas Con el informe De una auditoría Que dice que contablemente Está todo en orden Pero a la vez Sigue en marcha Una auditoría de descubierto La auditoría de descubierto Una auditoría normal Lo que viene a decir Más o menos es Pues mira Las facturas se han pagado Hay equilibrio presupuestario El dinero se ha gastado En esto Está todo correcto Pero no entra a valorar Si los gastos que se han hecho Están inflados No están inflados Si se hizo sin contrato O no había contrato Eso es lo que no entra a valorar Eso lo hace la auditoría de descubierto Y en eso estamos trabajando Para Entiendo que al ritmo Que trabaja la intervención Durante los próximos meses Podamos tener un resultado Y llevar a los juzgados Si ha habido algún tipo De responsabilidad Que sea reclamable ¿Es decir que el hecho Que lo haya aprobado usted No quiere decir que No significa que no Que no La responsabilidad Hay que depurarla De hecho En Provise Benamiel Tenemos un informe Que vamos a llevar también A la Fiscalía Sobre asuntos que ya denuncié Están de la oposición Pero claro Hasta que tengamos todas las pruebas Nosotros queremos ser prudentes con esto Queremos ser prudentes Pero sí Hay mucho donde tirar De responsabilidades Y en Provise Pues parece ser Que el Partido Popular Se sorprende Y echa la culpa Al anterior socio de gobierno A UCB Que era quien gestionaba Esta empresa municipal Pero que a nadie se le olvide Que la exalcaldesa No solo fue presidenta De ese consejo de administración Sino que además En anteriores ocasiones Ha sido secretaria De ese consejo de administración Entonces ya Conoce bastante bien la empresa Sabía lo que ocurría Y alguna responsabilidad Subo que tendrá El gobernar No solamente hacer cosas Sino también Sacar las que entienden Que hay que Bueno pero Es que hay que conjugarlo Alcalde Yo a veces me canso De criticar O de contar Pero entiendo Que Para que los vecinos Entiendan Lo que estamos haciendo Y para ser pedagógicos Tengo que mostrarle El tablero En el que trabajamos El escenario que tengo Entonces yo Cuando mi vecino dice Oye es que no sé qué No habéis hecho Ya pero que me faltan 10 millones de euros Y por qué me faltan 10 millones de euros Y tengo que explicarlo Bien Entonces hay que ser pedagógico Hay que aplicar la pedagogía Entonces Eso Aplicar la pedagogía Alcalde Está viendo usted Que nos dicen los compañeros Que se acaba el tiempo Que se acaba el tiempo Que gracias Gracias a vosotros Y hasta la semana que viene Por supuesto A ustedes Millón de gracias Ya saben Aparecemos los viernes Se repite durante el fin de semana Hasta el próximo viernes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!